Siguiente punto del orden del día, por favor. Informe de labores del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres a cargo de la asambleísta Mónica Alemán Mármol. Tiene la palabra la asambleísta Mónica Alemán. Gracias, señora Presidenta. Hola, un saludo a los colegas asambleístas, a quienes nos ven a través de los diferentes medios de comunicación y nos escuchan también por los medios de comunicación radiales, a quienes nos ven por los medios digitales. Sí, lastimosamente me duele siempre empezar, creo que cada intervención se va a hacer un costumbre, el llamado de atención que cuando se tratan temas de derechos, quizás la agenda legislativa no es importante para todos los medios de comunicación. Siempre sentimos la ausencia detrás de estos ventanales, de aquellas cámaras que podrían hacer noticia, de aquellas cámaras que tal vez no les importa que cada 50 horas nos matan a las mujeres. El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres 2017-2019 se constituyó un 7 de junio de 2017 aquí en la Asamblea Nacional del Ecuador. Bueno, quiero saludar también la coordinación y de quienes me acompañan en este grupo parlamentario como equipo coordinador. Está la compañera asambleísta Liliana Durán, el compañero asambleísta Pavel Muñoz, la compañera asambleísta Dayana Pasley, la compañera asambleísta Tan Rivera, la compañera asambleísta Marcela Holguín. Somos el equipo coordinador del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Este grupo parlamentario además lo conforman 38 asambleístas que a través de su carta de adhesión manifestaron el compromiso de promover, coadyuvar, promocionar, socializar, profundizar e incorporar en la normativa toda la transversalización de derechos humanos desde un enfoque de género para garantizar el cumplimiento de los derechos y principios de igualdad formal y materia y no discriminación de las mujeres consagrados en nuestra Constitución. Una vez que se conformó el grupo, se definió un plan de trabajo de periodo 2017-2021 en el cual definimos cuatro ejes de trabajo. Violencia, derechos sexuales y reproductivos, derechos laborales y económicos, información política en género y feminismo. Este informe de labores corresponde a mi periodo como presidenta del Grupo Parlamentario, pero sin embargo seguimos con una agenda continua hasta el 2021. En el eje de violencia nosotros hemos realizado algunas actividades, tales como el monitoreo sobre un alarmante aumento de femicidios en el país y como grupo parlamentario realizamos el pronunciamiento al respecto. Se propuso una resolución que condenaba todo tipo de violencia que se ejerza contra niñas, adolescentes y mujeres, la misma que fue aprobada por unanimidad en esta Asamblea Nacional. Hemos realizado capacitaciones a los coordinadores de las 23 casas legislativas del país. Se realizó el Foro Internacional Hacia una Ley contra la Violencia de las Mujeres Ecuador 2017. Este espacio sirvió para compartir experiencias de algunos países sobre el proceso de construcción de la normativa. Asimismo, se realizó el evento Plantón de Mujeres en la Asamblea Nacional Si Nosotras Paramos, Separa el Mundo, con el apoyo de agencias internacionales como ONU Mujeres y UNPA por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hemos realizado reuniones con diversas instituciones del Estado, una de ellas además del Consejo de la Judicatura, en donde hemos apoyado en la elaboración del procedimiento unificado especial y expedito para el julgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, el cual el Consejo de la Judicatura ya entregó a la Comisión de Justicia y se encuentra en la Asamblea Nacional. Se realizó el Foro Internacional Legislando en Clave de Mujer y fue un espacio de debate con expertos nacionales e internacionales en temas de derechos sexuales y reproductivos, violencia a la mujer, violencia política, presupuesto para compartir la violencia y otros temas más. Hemos realizado talleres con profesionales de comunicación, hemos realizado foros con las organizaciones de mujeres y sociedad civil a fin de recoger insumos para la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Aquí participaron 63 actores con documentos de aportes, pero hay que resaltar que más de 1.700 ciudadanos y ciudadanas a nivel nacional participaron con sus aportes en la construcción de esta normativa, tanto en sectores urbanos como rurales. Aquí hay que decir que esa fue la construcción de una ley realmente en donde se notó la alianza entre Estado y la sociedad civil y es así como nosotros debemos construir las leyes. Este domingo 25 de noviembre para muchos será un día más en sus vidas. Para nosotros debe ser un día especial, no sólo porque conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sino que se cumple un año más de una aprobación histórica de una ley, no una simple ley, colegas asambleístas, la primera ley de este periodo legislativo 2017-2021, la primera ley de segunda generación en nuestro país, es la ley para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Esta ley fue la respuesta al alto número de denuncias de violencia intrafamiliar y femicidios en el Ecuador, que a pesar de ser un problema muy antiguo, en la actualidad se lo sigue viviendo. En lo que va del año 2018, se han registrado 53 femicidios y según la información que nos ha entregado el ECO 911, se han recibido más de 30 mil llamadas de auxilio por temas de violencia psicológica y sexual. Las transformaciones sociales nos han llevado a buscar respuestas y soluciones al respecto. Muchos países como el Ecuador han promulgado su ley contra la violencia. Sin embargo, nunca asumimos que con la expedición de esta ley nuestra tarea quedaba concluida. Seguimos viendo cómo los roles impuestos por la sociedad siguen produciendo violencia hacia las mujeres. Me pregunto, ¿de qué nos sirven las leyes que protejan a las mujeres si este fenómeno social se da día a día? ¿Cuántos de aquí de los presentes no hemos visto en las noticias casos donde las mujeres han sido violadas, maltratadas y hasta asesinadas? La respuesta parecería ser que en nuestro entorno la violencia es natural, la violencia es un síntoma social, es el reflejo de nuestra sociedad. Un hombre que viola a una mujer, eso es violencia. Un novio que agrede a su novia, eso es violencia. Un hombre que piensa que una mujer es un objeto, eso es violencia. La realidad es que las mujeres seguimos siendo un grupo de la sociedad muy vulnerable y eso es intolerable. Pues bien, creemos que es importante la ley, sin embargo, es necesario dar el paso adicional para que esta no quede en el papel. Y digo esto porque a pesar de los avances sociales y legales, las políticas públicas aún deben esforzarse por cambiar costumbres y mitos arraigados en nuestra sociedad que sitúan a las mujeres en posiciones de sumisión e indefensión. La violencia en contra de las mujeres sigue representando un polémico y complejo caso y problema donde el Estado nos queda debiendo. Sí, nos queda debiendo. Y digo esto porque con sorpresa e indignación recibimos las mujeres la proforma presupuestaria para el 2019, donde se aprecia un recorte para el programa de prevención de la violencia machista y fortalecimiento de los servicios de atención a víctimas donde se pretende asignar 657.646.57 dólares, colegas asambleístas, para su ejecución. Sí, escucharon bien, 657.646.57 dólares para la ejecución de un total de 9 millones que estaba presupuestado antes. Colegas asambleístas, una ley no puede implementarse sin los recursos técnicos y económicos suficientes. ¿Dónde está el compromiso con nosotras? Con nosotras, con las mujeres, con nuestras hermanas, con nuestras hijas, con nuestras madres, con nuestras esposas. Esta reducción supondría la prueba de que la violencia contra las mujeres está en el discurso, pero no en la agenda política. Las mujeres exigimos una mirada más profunda a esta pandemia. Necesitamos construir alternativas y propuestas. No olvidemos que el rostro invisible de la violencia de género son los hijos de las mujeres agredidas y violentadas. Es hora de ser coherentes. Hago un llamado a los colegas integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, que lastimosamente ya fue aprobado ese informe, pero hago un llamado para que consideren ese llamado de atención al Estado ecuatoriano, al Ejecutivo, y que se asigne un verdadero valor significativo para la implementación del programa de prevención y reducción de la violencia en contra de las mujeres. Porque sí está que una ley sin recursos económicos no es aplicable. Y es un tema por el que aquí, en la Asamblea Nacional, pues nosotros peleamos. Como Presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, he realizado un seguimiento de la aplicación de la ley. Sin embargo, con gran decepción debo manifestarles el panorama, es desalentador. Están las instituciones que se encuentran en planes, en estrategias, en aplicación de modelos pilotos, y están aquellas que simplemente no responden nada. Como es el caso del Consejo de la Judicatura Transitorio, una de las instituciones más importantes en el tratamiento de violencia. Hasta ahora no tenemos una respuesta a los pedidos de información que hemos realizado. Si no cambiamos la mentalidad de las cabezas, poco o nada tendremos y podremos avanzar. Tenemos hoy la oportunidad de ejercer nuestro rol fiscalizador, colegas asambleístas. La Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia es sabia y clara. En nuestros tiempos, pues, los integrantes del sistema para su implementación y aquellos que no han cumplido su rol, y esto que se escuche bien, porque consta en la ley, colegas asambleístas, aquellos que no han cumplido la implementación de la normativa son objeto de juicio político según la norma que nosotros aprobamos un 26 de noviembre, colegas asambleístas. Entonces, es hora de responder a nuestros mandantes. Compañeros y compañeras, el empoderamiento femenino ha crecido exponencialmente y es innegable que se están rompiendo límites cada día. Fuimos partícipes del cambio. Actuar diferente sería atentar contra la protección de nuestros derechos. Para concluir con este informe del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, quiero hacer mención a una de las frases que se encuentran aquí, en este Pleno de la Asamblea Nacional de una coterránea, Dolores Cacuango. Somos como la paja del páramo, que se la arranca y se la vuelve a crecer. Así somos las mujeres y así vivas nos queremos. Gracias, señora Presidenta.